Hola, somos nosotros de nuevo Xenia y su pequeña ayudante Elisa. Primero me gustaría contaros por qué voy vestida así, por qué llevo un pañuelo rojo atado al cuello. Todo es muy simple, lo que pasa es que hoy el día 7 de julio se celebra en Pamplona el Día de San Fermín. Es una fiesta muy grande, muy conocida en todo el mundo, mayormente gracias a la novela de Hemingway, que lo ha descrito la fiesta en su novela. Y esa fiesta tiene origen a la misma vez cristiana y pagana. Y ahora mismo Elisa y yo nos lo vamos a explicar. El San Fermín era el primer obispo de Pamplona. era un santo mártir, porque lo han decapitado. Y este pañuelo rojo, según algunas fuentes, significa o simboliza la sangre de San Fermín, a la hora de que lo decapitaron. San Fermín nació en el siglo III, en la familia de un alto oficial romano, que se llamaba Fermo, y su esposa Eugenia. El Día de San Fermín originalmente se celebraba en octubre, pero luego fue trasladado al día 7 de julio, porque, ya que había muchas celebraciones callejeras, era más cómodo celebrar en la calle cuando hace bueno y cuando hace calor. Hay muchísimos proverbios y refranes que tienen que ver con el Día de San Fermín, y uno de ellos refleja muy bien lo que está pasando ahora, porque ahora mismo hace muchísimo calor, aunque una amiga mía que ha ido a Pamplona a ver las festividades, y ahora mismo está ahí, me dijo que en Pamplona están a 17 grados, mientras en el resto de España están a 33 y más. Pero el refrán dice en San Fermín, calor sin tregua ni fin. Y aquí en Rusia, pues, parece que se cumple ese refrán. Pero bueno, proseguimos con tanto los orígenes de la fiesta. Lo que pasa es que se celebraba el día de la execución de San Fermín. Y originalmente, como ya os dije, era en octubre, pero por comodidad de fiestas, la fiesta fue trasladada al día 7 de julio. Y esa decisión fue apoyada por la mayoría de la población de Pamplona, porque había encierros. Encierros son, ¿cómo decirlo? Son como corridas, pero no corridas en plan matar, sino en plan correr con toros. Cuando la gente, vestida de blanco, con un pañuelo rojo, llenan las calles de Pamplona, luego se sueltan los toros, y la gente corre tratando de escapar de los toros. Y hay una tradición especial. Para que el toro no te pilla por el pañuelo, existe un nudo especial que se llama nudo mágico, y se desata muy rápido. Para que el toro no te pueda pillar por el pañuelo. Y los pañuelos son un elemento obligatorio de la vestimenta de San Fermín. Se le dice pañuelico, con cariño. Y el día 6, el pañuelo se lleva atado a la muñeca de la mano, y luego el día 7 ya se pone en el cuello, y se lleva así hasta el día 14, cuando se terminan las festividades. ¿Qué es lo que tienen que ver los toros con todo esto? Pues muy simple, se mezclan dos cosas. Esa tradición de hacer los encierros, nació debido a la necesidad de trasladar a los toros a otro pueblo. Y para hacerlo, habría que hacer a los toros pasar por las calles de Pamplona, así de simple. Y después, eso se unió a las festividades de San Fermín, y se hizo parte de la tradición que atrae multitudes de gente de todo el mundo que quieren ver los encierros. Y hay otro proverbio que dice, Si hay una jota que hizo a San Fermín llorar, lo tocaba un español que no vio el encierro. Bueno, ¿qué más? Es que hay un montón de refranes y proverbios, como os he dicho. Creo que uno de esos refranes va muy bien con Elisa, porque Elisa, mientras yo le cambiaba de ropa, porque aunque ella no tiene pañuelito, no he encontrado un pañuelo rojo tan pequeño, pero tiene un corsé que parece una faja. Y una faja roja es otro elemento tradicional de la vestimenta de los que celebran el Día de San Fermín. Pues, como ella se puso así de bailadora, y me está haciendo poses de una bailarina, pues, le contaré un proverbio que dice, Por San Fermín los músicos a bailar y los abuelos a la siesta. También hay un proverbio que dice, Hasta el 40 de mayo no quitas el sallo, hasta el San Fermín no quitas la bufanda y el calcetín. Bueno, yo creo que eso es todo. Espero no haber olvidado ningún detalle muy especial y importante de esa fiesta. La verdad es que me encantaría que mi amiga de Valencia, que es una chica rusa, que se llama Xenia igual que yo, y su hija, por cierto, se llama Elisa. Pues, ella vive ahora mismo en Valencia, pero ayer, según lo que puso en el Facebook, se ha ido a ver las fiestas de San Fermín. Pues, me encantaría que ella luego me contara como han pasado las fiestas este año dos mil veintidós. Yo lo mismo, se quiere contando lo mismo, pero en russo. Hola, hola. Esta es nueva mi, Xenia, chica de la ficción, que estudia el español con latinoamericano y su hija, y su pequeña adroja, chica-cica, chica, 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 chica-cica, chica de la lisa. Lo que hoy es 7 de julio, y hoy en España, en Pamplona, continúa el marido de San Fermín o San Fermírez, que es el marido de San Fermín, en el marido de San Fermín, que es el marido de San Sierro. Este marido tiene una historia muy larga, y el marido de San Fermín, que es 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 el marido de San Fermín, el marido de San Fermín, que es el marido de San Fermín, que es el marido de San Fermín, decidió ponerse el plato en el tiempo de la noche, cuando es más fácil de проводir el plato en la calle, a lo mismo en el 7 de julio. En el plato del plato de 6 de julio hasta el 14 de julio. En el plato del plato de 7 de julio, el plato de la pieza 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 de la pieza. Entonces, 7 de julio, ya sean tap Bandiderio plato en la pieza de la pieza de la pieza de la pieza, se as nevera y a la pieza de la pieza. Cuando se reто most communicate de la pieza y el plato en pieza de la pieza de la pieza de la pieza y bueno el pleco ves fue verde replante, pues su bif Tisch ante una pieza de la pieza y la pieza de la pieza rana y las pequeñasJ ξencop affectados y el word la pieza de la pieza del rompente, platos y los brazos de búsqueda. Hay muchas palabras sobre el plato de San Fermín. Por ejemplo, hay una cosa que a San Fermín le hizo llorar, lo cantaba un español que el novio el encierro. Si hay una cosa que es una música, una tanca que hacía a la fórmina placa en la nubes, lo que hizo el espano que no podía ver el encierro. Es decir, las gones con los becitos, que es parte de la fórmina de la fórmina. Lo que es interesante, es que fue un elemento de la fórmina 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 de la fórmina. Porque este becchiey perigone sucedió como el primer año 7 de julio. Hay otra cosa que me parece que me parece que es muy bueno a Elyssi. Porque cuando yo cuando ella perdió, ella intentaba tomar tantas posas y quería cantar. Hay otra cosa que dice que por San Fermín los músicos a la fórmina, y los abuelos a la fiesta. Entonces, en San Fermín los niños y los abuelos a la fiesta. Y los abuelos a la fiesta. Hay otra cosa que es muy bueno a la fiesta. Hasta el 40 de mayo no quita el sayo y hasta el día de San Fermín no quita la bufanda el calcetín. Entonces, hasta el 40 de mayo no quita la fiesta. Y hasta el día de San Fermín no quita la fiesta. Y también hay otra cosa que dice que por San Fermín no quita la fiesta. En San Fermín no quita la fiesta. No quita la fiesta de San Fermín no quita la fiesta. Es muy bueno a la fiesta de San Fermín no quita la fiesta de San Fermín no quita la fiesta. Y en Válensia. Včera поехала в Pamplono, чтобы посмотреть своими глазами на праздник. Y сказала, что хотя сейчас во всей Испании 33 градуса и больше жары, но в Pamplоне 17. То есть эта пословица о жаре немного иронично звучит в данных обстоятельствах. Что еще? Еще очень и очень много разных пословиц о Святом Fermín, в том числе, что платочек этот поневелико, как они ласково его называют, платочек, носить надо обязательно. Но мы, пожалуй, с Элисой на этом закончим. Кстати, у нее красный корсет, который похож на красный пояс. Красный пояс – это еще один из обязательных элементов одежды на San Fermín. Ну, мы с Элисой на этом заканчиваем. Возможно, что-то упустили. Вы можете в комментариях нам добавить что-то или исправить нас, потому что, мне кажется, в одном месте я ошиблась. Вот. Пока прощаемся с вами. Hasta luego. Hasta la proxima.